¿Qué me vas a regalar por Día de Reyes? ¿Y yo te voy a regalar? Claro. No, en todo caso es compartir. Es decir, traer esa rosca, cortarla, ¿verdad? Y participar todos. Vaya. ¿Cómo es la cosa? Al que le sale la figurita, los tamales. Sí. Bueno, de eso hablamos. Hoy en Contando Historias. Se me antoja, fíjate. Seis de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, en honor a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por ello, familias y amigos comparten la tradicional rosca de reyes. ¿Usted sabe cómo se elabora? Mi rosca de reyes para llevarlo a la oficina y poder hacer la dinámica del bebé. Ajá. Ya que se parte la rosca y al que le sale el bebé le toca llevar los tamales el 2 de febrero y a ver a quién le sale. Según la fe cristiana, los reyes visitaron al niño Jesús, luego de su nacimiento. Y por ello, se les rinde honor en el día 6 de enero. Sin embargo, la elaboración de tal peculiar rosca lleva su tiempo. El niño aquí, ya no me enrollando, va adentro. Entonces, él queda envuelto ahí. Así que cuando la parten, nadie sabe en qué parte va. Cabe mencionar que este singular postre tiene diferentes versiones. Las más conocidas son rosca tradicional, pan envuelto con porciones pequeñas de fruta, rosca Melchor, hecha de hojaldre y caramelo, rosca Gaspar, lleva trozos de frutas pequeños, rosca Baltasar, de chocolate rellena de caramelo. Y la rosca de frutas lleva porciones de durazno y kiwi. Doña Leonor comenta que, en El Salvador, la demanda de esta rosca ha aumentado en los últimos años. Tiene mucha demanda a partir de unos 3 años para acá. Se ha vuelto como muy tradicional. Por eso las elaboramos cada 5 y 6. ¿Las personas desde este día ya se encuentran buscando la rosca? Desde ayer, desde ayer 4 comenzaron a preguntar. Así que desde ayer estamos vendiéndola ya. Amigos, familiares y compañeros, se reúnen en la cantidad de personas que sean convenientes. Luego, cada uno parte la rosca y se come la porción cortada. El niño está oculto en la rosca y no se sabe a quién le tocará. Y si usted ya jugó o está por jugar, sabrá que será el próximo en llevar el refrigerio. Nereida Enríquez, para Tele2.